bendito Jesús Gloria al Señor vamos a orar por la portadora de la palabra este día le corresponde a nuestra hermana pastora Jenny amén ella es la encargada de traernos la palabra que está preciosa ahora esta preciosa noche vamos a orar y presentamos a la portadora de la palabra Padre nuestro que estás en el cielo en esta hora Señor en el nombre de Jesús venimos delante de ti Padre amado presentando Dios Aleluya la portadora la mujer que trae la palabra que tú vas a usar en esta noche para hablarle Señor al pueblo Dios habla Dios que tu siervo oye habla Padre que la iglesia escucha gracias Dios por todo lo que traes a través de la palabra te hemos adorado te hemos bendecido con la alabanza mi Señor y ahora Dios estamos prestos a escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros en esta preciosa noche en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén amén y a mi gloria al Señor vamos a entregarle tiempo a nuestra hermana pastora Jenny de Erasa para que puedan eh traernos la palabra en este día este es el día que Dios nos haya dado para obtener la victoria amén aleluya gloria a Dios y a su nombre y a su nombre le da prenda de palmas al Señor que el Señor le bendiga en esta preciosa hora estamos contentos porque el Señor nos trajo a ese lugar para poder adorar y glorificar su precioso nombre sean todos bienvenidos a la casa del Señor amén usted que decidió la buena parte de estar en este lugar aleluya gloria al Señor el tema que el Señor nos regalaba habla acerca de que tienes en casa y la palabra la traemos en el libro del segundo libro de los reyes capítulo cuatro aleluya tema es que tienes en casa segundo libro de los reyes capítulo cuatro amén aleluya y la palabra la vamos a leer honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y a su santa letra dice como todo lo tiene el aceite de la viuda una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el atreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le digo que te haré yo declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite puede tomar asiento amada iglesia en esa preciosa noche vamos a hablar acerca de una mujer que tenía una gran preocupación una mujer que había quedado sola una mujer que su esposo había muerto pero que no le había dejado nada más que solamente deudas a esta mujer pero podemos ver que esta mujer era una mujer quizás al principio con temores con dudas o con preocupaciones pero que al final esta mujer se armó de fe y fue a donde un varón del señor no fue a cualquier lado sino que fue a donde un varón de Dios y habla la Biblia acerca de una mujer de las mujeres dice de los hijos de los profetas mire que este hombre era un varón que era temeroso del señor lo habla la Biblia dice tu sierva era temeroso de Jehová y mire como dice la palabra clamó el liceo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová imagínese que este hombre si era temeroso del señor porque lo describe la Biblia pero también era un hombre que quizás no no pudo o no no pudo cancelar la deuda que tenía y por por causas de la naturaleza ese hombre enfermó y murió y en vez de dejarle algo para que esta mujer sobreviviera lo que le pudo dejar fue solamente deudas a esta mujer y usted sabe que que cuando una persona tiene deudas lo primero que viene son preocupaciones como como va a poder cancelar que me va a pasar me va a meter preso o que ha sido que un montón de dudas vinieron a esta mujer pero dice la palabra que esta mujer dijo voy a ir a donde un profeta y se fueron de profeta del señor podemos ver que Eliseo era un hombre temeroso de Dios un hombre conforme al corazón de Dios amén aleluya Dios es bueno y mira dice la palabra y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo imagínese que esta mujer aparte de que había quedado sola había quedado con deudas el acreedor la persona que la acosaba también le quería arrebatar dos hijos de él para qué para tomarlos por sirvientes de su casa o que se yo para qué lo quería pero saben que cuando vamos a hablar de la mujer cuando una mujer mira que su hijo está en problemas usted va a hacer cualquier cosa para poder ayudar y salvar a su hijo amén porque como madres tenemos ese cuidado de cuidar de nuestros hijos aunque estén casados pero siempre tenemos el cuidado de estar pendientes de ellos y darle un consejo a tiempo a nuestros hijos amén aleluya y sigue diciendo la palabra en el versículo dos y Eliseo le dijo que te haré yo fíjense que Eliseo quizás ya sabía que esta mujer se le iba a le iba a llegar a su casa pero él quería que esta mujer testificara que era lo que necesitaba y sabe que lo impresionante de esta mujer no solo fue la angustia sino que ella buscó ayuda ayuda espiritual primeramente y no lo hizo con cualquier persona esta mujer no fue a cualquier lado no fue a donde una persona que no tenía conocimiento del señor fue a donde un profeta de Dios fue a donde un hombre que le iba a ayudar y como lo pudo haber ayudado en oración y que esta mujer activara su fe para que pudiera recibir el milagro que ella necesitaba y ella le dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite imagínese esa mujer no tenía nada según para ella no tenía nada le dijo yo le tengo una vasija de aceite es lo único que me acompaña a mí no tengo más nada y miren que para Dios esta vasija de aceite era lo necesario que ella necesitaba para poder pagar sus deudas y poder vivir de lo que le había le iba a quedar de ese aceite y la palabra lo dice él le dijo ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas saben que si lo hablamos de la manera espiritual el señor sabe que aún en nuestras casas hay vasijas vacías y lo podemos ver de una manera espiritual no la vasija que tiene en su casa el trastecito para echar el aceite no usted mismo es una vasija en las manos del señor y podemos entender que aún en nuestra familia hay vasijas vacías que no tienen la presencia del espíritu santo que no tienen el conocimiento que hay un Dios lleno de amor y de misericordia entonces el parón le dice en mi casa solo tengo una vasija esta mujer perdón yo solo tengo una vasija entonces quizás esta mujer se refirió en lo material pero en este momento el señor está hablando de nuestra vida espiritual y habla de que todavía hay vasijas que no tienen nada de aceite que están oxidadas que están vacías no tienen nada nada de aceite porque no han conocido de Cristo no han conocido que hay un Cristo libertador un Cristo lleno de misericordia que nos ha dado vida y vive en abundancia aleluya por lo tanto usted es una vasija y si usted está en ese lugar es porque es una vasija con aceite que usted depende como sea el nivel de aceite que tenga si solo tiene un poquitito si lo tiene a la mitad o si su copa está rebosando amén y como vamos a llenar esa vasija en ayuno en oración en confianza en fe en nuestro Señor Jesucristo así es como vamos a llenar nuestra vasija y la vasija es que aún andan en la calle sin ninguna gota de aceite que están secas secas nada más aleluya vamos a seguir leyendo la palabra mire el palabra de Dios le dijo entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte oiga bien aquí vamos a ver la importancia de que es tener la confianza en el Señor uno de los primeros pasos es que esta mujer clamó empezó a expresar lo que sentía empezó a decir tu siervo mi marido ha muerto le decía entonces ella exclamó que era lo que necesitaba el segundo paso fue que fue a donde le iban a ayudar a esta mujer que estaba necesitada de este milagro esta mujer fue a donde un profeta del Señor y la otra parte importante es de que ella obedeció a la palabra que le dio el profeta de Dios y saben que lo importante en el crecimiento espiritual es la obediencia si nosotros somos obedientes a nuestro Padre Celestial vamos a alcanzar el favor de Dios y esta mujer escuchó la voz del profeta que le dijo ve agarra a las hijas y enciérrate en tu casa tú y tus hijos esta mujer pudo haber cambiado esa palabra que el profeta le había dicho porque pudo haber dicho no si ni siquiera me está viendo este hombre entonces yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a ir a cualquier lado a llenar la vacía no ella fue obediente y lo hizo conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios y a conforme el profeta de Dios le dijo que fuera y se encerrara y el profeta de Dios no le dijo enciérrate tú y los demás de tu casa o los demás amigos vecinos no enciérrate tú y tus hijos en casa le dijo porque el señor sabe el gran que nosotros tenemos por lo tanto nosotros sabemos en qué momento el señor va a llenar nuestras vasijas aleluya y miren dice la palabra el versículo 5 y cerró la mujer y cerró la puerta encerrándose él y sus hijos y ellos le traían las vasijas y él echaba del aceite cuando la vasija estuvieron llena dijo a un hijo suyo traeme o aún otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas imagínense la fe la fe de esta mujer fue la palabra que el profeta de Dios le dio cuando le dijo que se cerrara ella con sus hijos ella pudo obtener el milagro que necesitaba de parte del señor porque obedeció a la voz de Dios y obedeció al profeta del señor no escuchó la voz del hombre ella escuchó la voz de Dios que le habló porque saben que cuando nosotros escuchamos la voz del señor el señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas solo es de que dejemos de que esta vasija usted es una vasija del señor usted es una vasija y es una vasija muy importante para Dios entonces de nosotros mismos depende de como esté esta vasija la tenemos llena de aceite y sabe que es hermoso cuando usted decide poner su confianza en Dios porque todas las cosas le ayudan para bien a usted porque su fe y su confianza no está puesta en el hombre está puesta en nuestro padre celestial que es el que nos cuida en todo momento a nosotros y sabe que esta mujer pudo navegar en fe esta mujer aumentó su fe creyó a la palabra creyó a la voz del profeta a la voz de Dios que le dijo ve y enciérrate tú y tus hijos y empieza a llenar cada vasija le dijo ve y busca vasijas en tu barrio en tu colonia en tus vecinos o sea que todavía el señor nos está diciendo que busquemos esas vasijas que aún hay vasijas que no tienen ninguna gota de aceite en su lámpara no tienen ninguna esperanza más sin embargo usted está lleno está reposando su vasija de aceite amén Dios es bueno vamos a seguir leyendo el versículo 6 cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo traeme aún otra vasijas y él dijo no no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y para a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede mire que siempre el señor nos da una palabra de confianza que aunque nosotros podamos ver que no hay solución a lo que nosotros creemos que nos está pasando el señor nos da una salida siempre nos da una confianza y esa confianza es que debemos de poner nuestras vidas en las manos de Dios es una confianza que debemos de tener que aunque el mundo diga una cosa su confianza que esté puesta en el rey de reyes y señor de señores ahí usted va a agradar a Dios en la confianza que nosotros tengamos con nuestro padre celestial muchas veces nosotros nos agobiamos tal vez en cada hogar hay diferentes necesidades hay diferentes necesidades unos pasan una cosa y otros pasan otro pero como va a solucionar todo lo que le está pasando a usted poniendo su confianza en el señor y creyendo a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida para cada uno de nosotros y si esa mujer creyó a la palabra de Dios usted y yo debemos de creer que Dios está con nosotros que lo ha sacado de cualquier adversidad que lo ha sacado de cualquier problema que aunque sea dura la palabra pero la confianza usted la puso en el rey de reyes y señor de señores ¿saben por qué? porque el señor no le va a dar una carta que usted no sepa llevar lo que el señor le pone a usted aunque usted sienta que nunca va a salir de esa de ese hombre en el cual la persona se encuentre pero Jesucristo dijo que él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida por lo tanto debemos de creer y hacer nuestra esa palabra de confianza de Dios hacia nosotros ¿amén? la confianza que usted tenga en Dios es la que lo va a llevar a usted a seguir el blanco perfecto que es Jesucristo y yo lo que nos da de enseñanza esta palabra que no debemos de recurrir recurrir a todas a todas las personas sino que debemos de recurrir a aquella persona que lo va a llevar a poner su confianza en Cristo muchas personas se van a acercar a nosotros pero no para darle una palabra de salvación o una palabra de confianza muchas veces se acercan personas a nosotros que nos van a llevar a que empecemos saludar de la palabra de Dios pero nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo Jesús tenemos de meditar la palabra y de creer que lo que está aquí en la Biblia es verdad y si está en la Biblia usted debe de seguir este mandato que está aquí en la palabra amén poner nuestra confianza en el Señor es lo más importante y que nuestra fe esté puesta en Jesucristo usted debe de depositar toda su confianza en el Señor quizá usted se ha pasado por algún problema pero oye el Señor le dice ponga su confianza en el Señor enciérrese usted y lo de su casa los que viven en casa y en su casa y puéstrense delante del Señor y verán que van a ver la recompensa van a ver los resultados de la obediencia que el Señor quiere de nosotros esta mujer pudo llevar a cabo pagar todo lo que el marido le había dejado en deudas porque creyó a la voz del profeta creyó a la palabra de Dios amén entonces eso es lo que debemos de tener nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo creer en la palabra de nuestro Padre Celestial y poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo Él es el único amado hermano Él es el único el que nos va a ayudar en cualquier situación y mire que podemos ver que habla también ahí en la palabra del Señor acerca de que de que su vasija está llena de aceite lo que usted esté pasando es el único que nos va a ayudar a la palabra el Señor que nos va a ayudar